Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están, estimadísimos estudiantes, padres de familia, tutores de educación básica, que incluye educación inicial, preescolar, primaria y secundaria? Hace como una hora aproximadamente la Coordinación Nacional de Becas mandó un mensaje que todos los beneficiarios de becas de educación básica deben accesar al buscador de estatus, el cual ven ustedes aquí en pantalla. Va a ser muy importante que tengan a la mano la CURP, esta es la CURP del estudiante. Únicamente aquí deben ingresar la CURP, tal cual se ve aquí en pantalla, y activamos el CAPTCHA, no soy un robot, y posteriormente damos clic en el botón buscar y esperamos el resultado. Sí, aquí en la parte de abajo en donde dice tu estatus es en revisión, será importante que tú como becario necesitas hacer una cita o agendar una cita en el sistema de citas, el cual dejaremos en la descripción del video el link para que ustedes puedan agendar su cita y también el link en donde les menciona la documentación que deben llevar el día de su cita, pero eso únicamente aplica para todos aquellos estudiantes que ya son becarios, pero que aquí al ingresar al buscador de estatus, ponen la CURP, le dan buscar y les aparece tu estatus en revisión. Entonces será importante que haga esa cita, caso contrario no debe hacer nada y esperar su próximo pago de una manera normal. Ahí les dejo esta información, espero ser de la utilidad, si no es por favor, suscríbanse al canal, activen la campanita, compartan, compartan con sus amistades y familiares, mandan sus comentarios, regalen su base, un like, hasta el próximo video, que Dios sí, domen los bendiga.